¿Qué hará el minado de Bitcoin en las comunidades del distrito de Izalco? El movimiento Rebelión Verde El Salvador Reverdes denunció la deforestación de aproximadamente 500 manzanas en el distrito de Izalco, Sonzonate, para la instalación de paneles solares destinados a la minería de Bitcoin por parte de la empresa Volcano Energy, lo que afectaría a tres cantones de la zona, Chorro Arriba, Cuntán y Cuyahualo. Para construir este proyecto se va a tener que destruir el bosque y acabar con la vida de muchas especies de flora y de fauna, y eso va a llevar consecuencias directas sobre el agua de nuestra comunidad. Para el ecosistema de esta zona, la amenaza de deforestación podría afectar a especies de mamíferos silvestres en estado de conservación. La imagen de la zona es declarada internacionalmente como reserva de la biosfera. Buscamos la reacción de la empresa, pero al cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta.